Literatura del Egipto, de Babilonia, de la Caldea, la Asiria y la Fenicia Aunque hay bastante coincidencia entre la mitología del Egipto y la del Hindostán, y aunque la división de la sociedad en castas, que transmitían de padres a hijos unas mismas costumbres y profesiones, asemeja de un modo notable en los dos pueblos, el genio brillante de la India no se comunicó a los egipcios. Las luces estaban concentradas en los sacerdotes, que consignándolas en jeroglíficos, las ocultaban al pueblo, condenando a emplear sus brazos en estructuras gigantescas que maldecía. De aquella civilización, a un tiempo material y colosal, no quedan más que los símbolos religiosos, los obeliscos y pirámides, monumentos de grandeza y de esclavitud. Casi lo mismo puede decirse de Babilonia, de la Caldea y la Asiria. Magníficos palacios y templos, gran progreso en las artes mecánicas, pero exceptuada la astronomía, poca ciencia, poesía ninguna. Las artes y el comercio de la Fenicia han dejado hondas huellas en la historia. El alfabeto fenicio, transportado a la Grecia, hizo la conquista del mundo.